buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en la burbuja de síspila hoy vista en una universidad tenemos leyenda urbana film dirigido por jamie blanks y protagonizada por jared leto alicia with rebecca geihal michael rosenbaum joshua jackson tara reit robert engrun y brad durif con una duración de 100 minutos del género terror fue estrenada en 1998 para empezar esta fue la primera película o sea el debut como largometraje del director jamie blanks la primera y única opción del director del film para componer la música de la película fue christopher y un blancs era un gran admirador suyo y también escuchó mucha de su música durante la filmación y la postproducción también la partitura del compositor y un para esta película tardó unos cuatro días en grabarse en los ángeles la primera mitad de la película es algo lenta pero afortunadamente se aceleró un poco en la segunda mitad hay que decir que el gore no fue horrible como en algunas películas de terror así que fue agradable de ver es una de las películas de slasher que ciertamente son superiores a sus predecesoras de los años 80 en muchos apartados por los buenos valores de producción y la actuación agradable de leyenda urbana realmente no pueden ocultar el hecho de que se trata de otra nueva versión de la fórmula slasher adolescente completamente carente de originalidad por otro lado la dirección es justa pero el guión avanza según los números lo que lleva a una serie de sustos predecibles y a un clímax absurdo la película es ligeramente mejor que se lo que hicisteis el último verano principalmente gracias a personajes con algo más de experiencia pero eso sí no esperéis aterraros al menos lo demasiado lanzada en 1998 leyenda urbana narra los eventos en una universidad de nueva inglaterra donde un asesino loco anda suelto imitando leyendas urbanas alicia with rebecca geihard y tara reit interpretan a las tres alumnas principales mientras que michael rosenbaum jared leto y joshua jackson interpretan a los tipos principales robert englund está presente como un dudoso profesor brad duri como el dependiente de una gasolinera julian riggins como un extraño de mantenimiento john neville como el decano y loretta devine como la seguridad del campus si bien este es un slasher de finales de los 90 ingeniosamente hecho y entretenido con el encostelar también estrellado caricaturesco artificial exagerado e increíble la revelación del asesino en el último acto es particularmente deslumbrante tampoco da miedo pero como dije antes es divertida y está pulida la película tiene una duración de 100 minutos y se firmó en amber college toronto ontario vamos a ver algo de resumen de esta historia en una carretera solitaria por la noche michel mancini una universitaria conduce su vehículo cantando feliz y despreocupada ve que su depósito de gasolina está casi vacío justo cuando comienza a caer unas gotas de lluvia entonces cosas de la vida se encuentra con una gasolinera desolada donde el encargado michael mcdonnell la atiende pero ella se asusta con su aspecto descuidado y su tartamudeo antes de llenar el depósito él le pide a ella que vaya a su oficina porque hay un problema con su tarjeta de crédito una vez dentro se da cuenta de que él le mintió y lo rechaza asustada y regresa a su sub sin embargo mcdonnell en realidad estaba tratando de advertirle de que lleva a alguien en el asiento trasero y cuando michel se marcha el atacante del asiento trasero le arranca la cabeza de cuajo con un hacha la noche siguiente en el campus de la universidad de pendleton la voluptuosa locutora de radio sasha recibe llamadas de estudiantes sexualmente inexpertos y ofrece consejos sobre su programa titulado debajo de las sábanas al otro lado del campus su novio parker un chico de fraternidad cuenta a natalie y a su mejor amiga brenda como una de las residencias del campus stanley hall había sido el lugar de una masacre en 1973 pero la historia es desacreditada por el ambicioso periodista escolar paul garner por otro lado las noticias sobre la muerte de michel se extienden por todo el campus y dean adams intenta desacreditar los informes de que el asesino pueda ser un estudiante mientras natalie está conmocionada por la muerte de michel el bromista dean brux se ofrece a hablar y los dos conducen hacia el bosque que mejor sitio donde tener una conversación que en medio de un bosque y hablar de un asesino en serie vaya demon es atacado por el asesino quien lo cuelga de un árbol con la cuerda atada al auto cuando el asesino se acerca a natalie ella intenta atropellarlo estrangulando y matando a demon en el proceso natalie regresa a la escena del crimen horas después con la guardia de seguridad del campus gris pero demon y el auto no se ven por ningún lado al día siguiente natalie les cuenta a brenda parker y sasha sobre demon pero se montan estéticos sobre su historia y tratan de convencerla de que sólo fue una broma elaborada natalie se sorprende de que duden de su confesión cuando se da cuenta de que los dos asesinatos están relacionados con leyendas urbanas más tarde natalie va a la biblioteca a leer sobre eso leyendas urbanas y se encuentra con sasha que está en la biblioteca investigando nuevas posiciones sexuales natalie le revela a sasha a regañadientes que todavía tiene dudas sobre demon por lo que leen sobre varias leyendas mientras natalie está fuera su compañera gótica tosh es estrangulada por un asesino pensando que su compañera de cuarto simplemente está practicando una actividad sexual natalie que regresa no entiende las luces y se va a la cama pero claro a la mañana siguiente natalie sorprendida descubre el cadáver de tosh y las palabras no te alegras de no haber encendido la luz garabateado todo en la pared con su sangre cada vez mueren más personas y el asesino asesina o asesinos parece resolverse en torno a natalie quien podría ser su mejor amiga brenda el periodista de la escuela paul reese la guardia de seguridad sasha la locutora de radio o tal vez incluso el profesor wexler el único sobreviviente de una masacre universitaria que ocurrió hace exactamente 25 años sin embargo sea como sea no enciendas la luz vayamos algunas de las curiosidades de esta película por ejemplo el atuendo del asesino se basa en el hecho de que la película estaba originalmente planeada para estar ambientada en pleno invierno pero claro cuando el clima era demasiado cálido se decidió abandonar el aspecto invernal de esta historia en lugar de nieve falsa en todas las escenas al aire libre o vestir a todos los extras con atuendos invernales mantuvieron el disfraz del asesino pero se olvidaron de la nieve sarah mitchell gellar en un principio aceptó el papel de sasha pero al final se retiró de la película debido a conflictos con la agenda de buffy mata vampiros de 1997 esta película que protagoniza a dos de los eslaces de películas de terror más icónicos de hollywood uno brad durif quien interpreta a chucky en la película de muñeco diabólico y el otro algo más conocido supongo es robert englund quien interpretó a freddy kruger en las películas de pesadilla en el mes street la película está filmada en la misma universidad de killer party de 1986 que bien merece una buena review porque se las trae esta es otro slasher ambientado en otro campus que por cierto ambas películas presentan una fiesta de disfraces en una fraternidad y personajes que son el objetivo de un asesino enmascarado una leyenda urbana sobre un asesino en un dormitorio abandonado esta fue una de las primeras películas en presentar las latas azules de pepsi que se introdujeron en los estados unidos en 1998 la película se inspiró en el gran éxito de screen de 1996 si bien esa película fue una sátira autoconsciente de los tropos de películas de terror esta es una sátira autoconsciente de las leyendas urbanas también hay que decir sobre este tema de que joshua jackson y rebecca geiger aparecieron en screen 2 en 1997 un año antes la recepción negativa de la película fue el resultado de que muchos críticos consideraran que la película era una imitación de screen hay otra cosa y es que el lema de la universidad de peloton amicum optimum facum que en el latín se traduce como el mejor amigo lo hizo tal vez sea una pequeña pista mi valoración de leyenda urbana es de un 6 sobre 10 leyenda urbana de 1998 tiene una gran cantidad de material reciclado de clichés de películas como scream sé lo que hiciste su último verano y otras películas de terror adolescentes slashers hay quien está bien aunque como dije demasiados tropos y a veces no me importa eso cuando se trata de películas de terror slasher pero con esta fue demasiado obvio y descarado por último suscríbete al canal dale un me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado